Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bueno, este look que veis ya está subido, ya lo habréis visto y nada, os he comentado antes en el vídeo anterior que os quería enseñar unas cositas que he pedido de Amazon las tres cosas son de Amazon y deciros que estoy encantada, hay una cosa que es un poco extraña pero ya lo veréis y que nada, que os lo quería enseñar porque me ha parecido la calidad, la rapidez de Amazon Prime en un día y el producto, el color, todo, me ha parecido genial, vale, bueno, son dos bikinis y un sombrero de verano, vale como os he comentado no nos vamos de vacaciones pero bueno, si que vamos a ir pues a la terraza, a la playita alguna tarde si podemos y yo quiero ir divina de la muerte y como no me voy a ir de vacaciones pues quiero ir super mona y digo pues mira, pues me cojo estos bikinis, aparte del que me regalaron mis nenas para mi santo que era aquel tipo bandana de Tecenis pero como los uso cada día y los que tengo son viejetes y están un poco dados y están feillos ya pues digo pues repongo bikinis, además de que yo y mi nena mayor usamos la misma talla y ella también se los puede poner por lo que los vamos a amortizar muchísimo he intentado coger modelos que ella también se pueda poner, vale, que no sean muy estampados, muy, ¿sabéis? bueno, los he cogido en Amazon, os dejaré abajo los enlaces por si alguien se los quiere mirar me parecen la calidad muy buena y el precio genial, vale, para mi calidad son tipo calcedonia, vale, para las que hayáis probado los bikinis y bañadores de esa marca, para mi son muy buena marca, de verdad, estoy alucinando con la calidad del producto el primero que me pedí porque me pedí uno y al día así cuando me llegó, que fue ayer, me pedí el otro que me ha llegado hoy, vale y es, este bikini es de la talla M, todo es de la talla M porque a mi no me gusta que me apreten las braquitas de los bikinis no me gusta las braquitas de los bikinis que se metan por el culete, porque queda feillo, o lleva estanga o lleva braga y yo como llevo braga, quiero que se vea que es una braga y como me recoge también el culete, pues por eso he repetido y me he comprado otro es otro modelo pero también me va muy bien, mirad, el primero es este, siempre he tenido ganas hace mucho tiempo ya cuando era jovencita tenía un bikini así, de cuadritos bichí y me he cogido este, así con el volantito que es una monada, este bikini es para una talla 38, M es una talla 38 y es una talla 38, bien, guay, vale una 40, bien, pasa es que la braquita a lo mejor se apretaría un pelín más y la parte de arriba, pues depende del pecho, esto es una talla 90 mirad, este es el bikini, la parte de arriba, lleva sus cazoletas que si queréis se las podéis quitar y si no se las dejáis, yo se las dejo evidentemente porque hay que parezca algo más lleva para ajustar el tirante y se ata así, chicas, así, vale, no es de nudo me ha encantado, hace un pecho precioso, de verdad, es que me ha flipado el bikini y la braquita, pues es bastante completa, es, veis, es que es un, es una licra recia es esta de aquí, queda muy bien, recoge súper bien el culete no quedan las cachillas así al aire, queda muy guay y me encanta había en rojo, con cuadritos en rojo, en colores lisos, creo que también había en amarillo en rosa o en, no, en fucsia o en rojo, ahora no me acuerdo pero bueno, que a mí me ha encantado y que chicas, que que está súper bien, creo que este me costó 16,99 por ahí van los tiros encantada, me venía con una bolsita de plástico que tiré y va muy bien, pero bueno, ya me he quedado con la del último para cuando, si vas a algún sitio y te quieres cambiar meter dentro de la bolsita el bikini para que no vaya por ahí así húmedo por la bolsa ese mismo día me llegó también que pedí este gorro, me va un poco grande, me costó 7 euros y algo pero es que, chicas, veo esta gente con estos gorros tan guays y esas fotos tan chulis y además, como para la cara para que no me toque mucho el sol y no me salgan más manchas ni nada, me cogí este lo que pasa es que mirad, qué pedazo de gorro es talla única, este gorro me baila mira, me sobra todo esto pero, es que no llevo la diadema es guay y lo que había pensado es, si me cojo una coleta aquí cuando pillas la coleta se te aguanta mirad, ves, ya me he puesto esto, el puño y ya me aguanta mejor y si no, pues le voy a poner unas gomitas de estas negras tan finitas de estas que se pone en la braguita y todo esto, aquí con un nudo una cinta aquí, así, dejo un trozo aquí con otro nudo y cuando me lo ponga, si me viene una ventolera y se me va, que me enganche la goma en el cuello, vale y no se me vaya volando esta va entre eso, o ponerle dos cinticas o dos gomas igual, así cortadas en medio una tira aquí y otra aquí y atármelo, pero voy a parecer gilipichis entonces he preferido la opción de, que ahora voy a buscar si tengo goma lo que estoy dudando es si ponerme es que se me va esto, el flequillo la goma blanca o la goma negra no sé que color ponerme de verdad pero se lleva muchísimo este tipo de gorra así, si lo queréis más para abajo hay una chica que vi el otro día que lo había planchado, vale pero bueno ya iré cogiendo la forma y os digo que me salió súper barato viene otro en camino de un pedido que he hecho una marca que no he pedido nunca que tarda unos 20 días y cuando me llegue os lo enseñaré porque me he pedido varias cosillas y el otro bikini que me he pedido es diferente yo me he dicho en Instagram lo he enseñado ahora y he dicho que era de otra marca pero creo que es la misma marca Hempken o algo así pero es que este lo he visto y me ha encantado porque es de rayas entonces yo las rayas marineras me encantan tengo camisetas tengo sudaderas entonces me he cogido este también la talla M lo que voy a decir es que esta M es un poquito más grande que la otra será porque el bikini es diferente del pecho quedan bien me lo he ajustado al máximo chicas veis bueno no veis veis así y se ata este no es de se ata arriba aquí en el cuello y aquí vale chicas y lleva este lacito aquí y es de rayas negras rayas marineras negras como veis si la niña se lo quiere poner se lo puede poner igualmente vale si se quiere quitar los cocos que se los quite y es un bikini que se puede poner perfectamente este a lo mejor más por el estampado que tiene es más cuqui vale este también pero bueno que se ponga el que quiera y esta es la parte de arriba y este es el bikini de abajo bueno la braquita es como más baja que la otra pero es también bastante completa cubre bastante bien el culete ya os digo que es un pelín más baja y me lo he tenido que ajustar al máximo por eso os digo que este talla como una 40 una 40 perfecto 40-42 os diría al llevar la lazada la 40-42 le cubriría perfectamente y depende del pecho que tengáis vale la otra si que es una 38 tal cual pero este si os la ajustáis también sería una 38 si gastáis una 36 ya os digo que gastéis que cojáis una S porque no y la verdad es que es una monada y mirad y este era un poco más barato creo que era 14 euros y pico pero bueno no os fiéis mucho porque yo lo he comprado un precio y he ido a mirar el gorro el otro día fui a mirar otra vez el gorro ya lo había pedido y creo que era un poco más caro entonces yo os pondré el enlace y lo que valga ahora vale pero bueno estas cosas van fluctuando y nada la bolsita viene en esta bolsita así este de rayas chicas a mi esta bolsita que también lo he dicho en Instagram me recuerda mucho a yo alguna vez me he comprado algún bikini cuando he ido a la p...